Lo que intenta hacer Obama es que Cubana Airlines esté aquí en el aeropuerto internacional de Miami, que no sería legal, pero parece que las leyes para Obama son su herencia, no leyes que tiene que cumplir. Primero, se pueden confiscar cualquier aerolínea de los Castro que esté aterrizando en los Estados Unidos, y Castro le debe dinero a muchísimos ciudadanos americanos. La congresista Iliana Rosletinen invitó al ex congresista y abogado Lincoln Díaz-Ballard a discutir con la prensa un proyecto de ley presentado en junio, que señala el incremento en el turismo cubano beneficia al sector militar, que es quien controla esa entidad.